Con todo cariño, Copa Martín Arauco, échele Copa Mario, ahí están los soldados de primera fila, Copa Pecas Guerra. No porque me vea herido, piensen que no me defiendo, el herido está a caír. El herido no está muerto, todavía me sobran tiros, para darles gusto, perro. Me mataron mucha gente, me robaron mercancía, pero no estén muy contentos, ya les llegará su día. Voy a convertir en llanto, toditita su alegría. Nada más me recupero, y les caigo a su terreno. El miedo no se compara, con lo que estarán sintiendo. Porque aunque no esté nublado, les van a caer los truenos. No saben con quién se me, soy de dinastía de gran, lo que me hicieron no seas, porque fue en forma cobarde. Pero de a uno por uno, todos tendrán que pagarme. Estoy bien a palabrar, con la gente del gobierno, también estoy respaldar. Por el cártel que defiendo, traigo conmigo un comando, que los mandará al infierno. No tienen donde esconderse, conozco todas sus rutas, el viento sopla muy fuerte, y mis armas les apuntan. Tienen contados los días, vayan cavando sus tumbas. Tienen bonos. Es un minuto. No hay un minuto. No hay un minuto. Gracias por ver el video.